¿Qué tal amigos? Muy buenos días. Continuamos para nuestros amigos de Moyo Bamba transmisiones en vivo. En estos momentos nos encontramos en el colegio Serafín Filomeno donde continúa la campaña de vacunación contra el COVID-19. En esta ocasión le toca a las personas que estén entre la cuarenta y cuarenta y nueve años su primera dosis. Estamos viendo gran asistencia el día de hoy. Vemos que el personal de salud también viene realizando sus trabajos como se debe. En este momento en esta parte se está haciendo el chequeo de todos los pacientes o el triaje como se dice para luego ya pasar entonces a la respectiva vacunación de la primera dosis, no se olviden. Así que hacemos la invitación a todas las personas que están en la edad entonces de los cuarenta hasta los cuarenta y nueve años ya puede entonces acudir a su primera dosis. No se olviden que están la institución educativa lo que es finquilomeno y también lo que es Ignacia Velázquez. Vamos a seguir, vamos a hacer un pequeño recorrido de esta parte. Acá también estamos viendo que el personal de e-salud viene haciendo su trabajo organizando a todos los ciudadanos para poder recibir su primera dosis contra el COVID-19. Esto también lo estamos viendo. Ahí lo estamos viendo entonces. Hacerles la invitación a todas las personas que están entre los cuarenta y cuarenta y nueve años para que puedan acercarse a la institución educativa Serafín Filomeno o si están más cerca pueden acercarse al colegio Ignacia Velázquez. Muy bien, aquí estamos viendo también el trabajo de todo el personal de e-salud. A ver, aquí el caballero va a ser inmunizado en su primera dosis. Bien, acá en este caso, por ejemplo, el paciente está tranquilo, está sonriendo, es una parte psicológica, porque el técnico... ¿Está? Importante entonces el técnico que le hace ver la feringa, que sí está el contenido respectivo. No, 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 no. Hola, caballero, buenos días. ¿Cómo estamos? ¿Cómo los años para recibir la primera dosis? Ahí, tranquilo, todo tranquilo. Ajá, gracias a Dios, vamos a recibir la primera dosis. ¿Qué le diría a toda la gente que todavía no se vacunan de repente, que está en la edad de cuarenta, cuarenta y nueve años? Que vengan más a vacunarse acá. Ya, maestro, gracias. Ya, maestro, ¿de qué parte viene usted? Ya, acá nomás de muy gama. ¿Ya? Sí. ¿Usted está en la edad ya de cuarenta, cuarenta y nueve años? Sí, así es. ¿Cómo se siente? Tranquilo. Al recibir esta noticia, por ejemplo. Nos alegra bastante, ¿no? El trabajo que están haciendo los encargados del Ministerio de Salud y también las autoridades competentes. ¿Qué le diría a todas las personas que no quieren vacunarse de repente y están en esa edad para poder ya recibir su primera dosis? Yo creo que no hay que temer, frente a esta situación que estamos pasando, que es mejor recibir de repente una vacuna y que se acerquen, ¿no? Para que lo puedan recibir. Muy bien, caballero. Muchísimas gracias. Muy bien. Seguimos, entonces. Estamos ya pasando a este momento en la sala de observación donde los pacientes o los ciudadanos reciben algunas indicaciones para poder, observar después de haber recibido su primera dosis. Muy importante, entonces, escuchar a los técnicos, sobre todo, qué hacer o no hacer después de la vacuna. Muy bien, amigos, regresamos de otro punto para poder seguir informándole a través de Voyvamba Transmisión.